Aragón 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 En el Joyem Cuando paso y con tu puerta Poco pan y voy comiendo Cuando paso por tu puerta Poco pan y voy comiendo Poco pan y voy comiendo Pa' que no diga tu madre Queespera te levantes Pa' que no diga tu madre Que con venta me levantes No, no, ya diré tu mano que para Cierta De magia, de magia, de magia Bombeo, me upono No, ya diré tu madre Bombeo, ya y go было Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.